El mejor momento, no de la noche, de la semana, del mes. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo recibirlo acá con nosotros en el programa! La verdad, me pongo de mirada, me pongo de pie. ¡Con ustedes, Antonio Grimau! Muy bien. Bienvenido, Antonio, al programa. El programa, un placer. Muchas gracias, Diego, también para mí, un honor. Lo invitamos a tomar acá sillón, no asiento. Qué placer tenerte acá con nosotros, para nosotros es un lujo, hubo mucho alboroto. Bueno, me alegro, vos sabés, de toda mi admiración por tu carrera, por vos, por tu música. Y la verdad es que es para mí un placer y un honor estar aquí en este estudio. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo va la obra que estás haciendo ahora, con Víctor, con... ¿Roli Serrano? Ovaldo Laporte. Ovaldo Laporte, Rotos de Amor. Sí, sí. Bueno, esos tres vagos que me hacen la vida imposible, son grandes amigos, grandes actores. Y estamos haciendo Rotos de Amor desde hace bastante tiempo. Yo tengo el honor y la emoción de reemplazar al querido Ubito Arana, en el rol que hacía hasta no hace mucho. Pasamos primero por un teatro de la calle Corrientes, ahora estamos los viernes, 21 a 30, en Chacarerian, el teatro del querido... Que Mauricio les dejó un día donde él hacía el equilibrista para ustedes. Exactamente, sí, sí. Y bueno, por suerte nos va muy bien, respetando, por supuesto, el aforo. El protocolo, el aforo. Sí, sí, sí. Y estamos con el teatro lleno y con posibilidades de pasar a más funciones en la medida en que Mauricio no siga llenando la sala por su lado. Que no vaya nadie. Con el equilibrista. No, pero te está yendo bien. Estupendo espectáculo. Sí, sí. Te lo recomiendo. No, lo vi, lo vi. Fui al estreno. Es un gran, entrañable espectáculo. Sí, sí. Bueno, Rotos de Amor también. Sí, hay que ir a verlo, por supuesto. Sí, sí, sí. La gente la pasa muy bien. Claro. Una obra de Rafael Brusa con una mirada de cuatro hombres que no les ha ido demasiado bien, no les ha ido demasiado bien en el amor. Con humor, con profundidad, con emoción. Es un hermoso texto, sí. Y la gente la pasa muy bien. ¿Dónde se siente más cómodo un actor de tu trayectoria, de tu nivel? ¿En el cine, en el teatro o en la tele? Bueno, yo en el teatro particularmente. Es donde, no, iba a decir donde mejor me desarrollé, pero en realidad donde más me desarrollé fue en la tele. La tele. Es donde más horas de oficio tengo. Pero en el teatro me siento muy cómodo. Y donde menos en el cine, porque si bien hice unas veintipico de películas, no ha habido, digamos, una exigencia mayor en cuanto a personajes. Todavía estoy esperando ese personaje que me exija un poco más como actor. De modo que yo diría que en el teatro es donde mejor me formé y en donde más comodidad me muevo. Digamos que el teatro es donde tenés la respuesta inmediata, ¿no? El feedback con el público está ahí. Pero la tele te da esa cosa cotidiana, el retraining de aprender escenas por única vez y chau, y pasó. Sí, sí, es cierto. Esas condiciones tienen las dos disciplinas. Sí, el teatro, la presencia del público es obviamente fundamental. Y el pulsar lo que va pasando en la sala en vivo y en directo es también una adrenalina maravillosa. Y claro, y la televisión tiene también esa repentización, ese, bueno, ahora a lo mejor cambiamos diametralmente el texto del libro y vamos a otra cosa porque el director soñó otra cosa para esta secuencia. Y entonces, bueno, a lo mejor te dan 20 minutos o media hora para memorizar el nuevo texto y habituarte a la nueva secuencia. ¿Cómo se logra eso? Y exige una plasticidad con oficio. Claro. Son años, decía uno. Con años de recorrido. Claro, claro. Ahora, hablábamos de los diferentes ámbitos. ¿Comedia o drama? Mi tendencia, naturalmente, es el drama. O sea, yo es también donde nado con mayor comodidad. Pero me atrae mucho la comedia. A lo mejor justamente por el opuesto, ¿no? Claro. Porque me resulta mucho más difícil. No tengo, digamos, lo que otros actores tienen, grandes comediantes, naturalmente incorporado. No tengo incorporado tal vez el ritmo de la comedia, el timing que es tan importante. Pero bueno, todo se aprende y por eso están los ensayos. Sí, pero y aparte, con un buen guión, un buen actor puede ser de comedia. Sí, es verdad. Es verdad. Y además, las veces que he hecho comedia, que han sido muchas por suerte, he sentido mucho placer de provocar la risa en el público. Claro, claro. Eso es tan maravilloso como la emoción. Claro. Y realmente lo estimula y lo gratifica a uno mucho. Porque a nosotros, a los músicos nos pasa. Termina la canción, la gente aplaude. Termina otra canción, la gente aplaude. Termina otra canción, la gente aplaude. La obra de teatro, un drama, por ejemplo, es una hora y media así. Sí. Y aplauden una vez al final, está bien, aplauden a rabiarnos. ¿Cierto? Ahora, la comedia te lo festejan permanentemente. Sí, permanentemente, claro. Sí, la respuesta del público en la risa está en lo inmediato. Y eso es maravilloso. Realmente, pareciera que uno exagera, pero es tan estimulante la risa del público. Sí, no, no, nosotros lo sabemos como músicos. Sí, gratifica enormemente porque es la respuesta inmediata y la aprobación a lo que estás haciendo. Claro, ¿y alguna vez te pasó algo, algún pifi en vivo que vos digas, uy, metí la pata y la gente se dio cuenta? Sí, por supuesto, más de una vez. Ah, sí. Y por ahí, sí, tener un lapsus de decir qué corn decía acá porque te distraes por alguna razón. Ah, ¿lagunas te pasó? Sí, no lagunas importantes porque inmediatamente uno, por suerte, ha podido salir a instancias del compañero que lo salva. Pero más de una vez me ha pasado, sí, sí, claro. Y después, bueno, problemas más serios también porque haciendo una obra, no era en Carlos Paz, bueno, no importa, en Necochea, con Marta González, un elenco muy importante. Estábamos en medio de la comedia, esa era una comedia, ¿ves? Ahí está. Y de golpe sentimos debajo del escenario gritos de una criatura. Y Marta me mire y me dice, ya fuera totalmente de la obra, es tu hija. Y le dije, sí, sí, es Luciana, que tendría en ese momento cuatro años. Sí. Perdón, dijo Marta, y salimos corriendo del escenario, bajamos la escalerita para ir debajo del escenario y ahí estaba en la oscuridad, se había perdido, se le escapó a la niñera que la cuidaba. Y era tu hija. Y mi hija. Volvimos al escenario, ya recuperada mi hija, por supuesto, y Marta dice, bueno, perdonen, pero vamos a seguir con la comedia. Nos aplaudieron, la gente es maravillosa en ese sentido. Menos mal. Realmente tan cordial, tan cariñosa, tan comprensiva. Claro. Y seguimos con la comedia. Mirá vos. Sí. Moraleja, no hay que llevar los hijos a las funciones. No, claro, gran error. Sí. Y alguna anécdota de tu rol como el gitano. Alguna anécdota. Bueno, una anécdota, era un despropósito, gitano, porque teníamos la posibilidad de improvisar mucho. Además, los autores pasaron por todos los géneros. El terror policial, no sé, absolutamente por todos. Y la comedia también, claro. Y entonces nos agradecían un poco que aportáramos, más que nunca. Y en un momento, Palomino, el querido negro Palomino, empieza a versear con que en el fondo del patio de la casa teníamos conejos. Y más o menos para esa época aparece Antonia, mi otra hija, con un conejito. Y dije, yo lo llevo. La coneja, de la conejera que tenemos, tuvo y cría. Claro. Se reproducen como conejos. Y ahí viene. El conejo se convirtió en protagonista durante cuatro programas. Salía en todos lados porque fotografiaba como a los dioses. Como lo lindo que es un conejito chico. Era fotogénico, claro. Sí. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Mirá vos. O sugerencias que nos hacíamos entre nosotros mismos. Por ahí decir, che, ¿por qué en esta escena, en vez de salir como salís, no salís limpiándote los dientes con un cepillo y dentífrico? Ese tipo de cosas aportábamos. Y era maravilloso porque le daba una frescura. Claro. La improvisación le daba una frescura al trabajo del actor fantástica. Y cuando tenés la posibilidad de ejercerlo y esa amplitud y esa libertad que nos daban, era fantástico. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Además adoré a Jano Amaya, lo adoré. Hasta el punto que me iba a grabar la J y la A. Pero después me arrepentí, menos mal. Porque estaba muy enamorado y me dio la posibilidad de volver a contactarme con la gente muy joven. Mirá vos. Para la cual yo estaba medio en una nebulosa y me volvió a poner en el candelero. Mirá vos, qué buena. Qué buena serie. Sí, sí. Muy buena. Muy bien producida. Gran lengua, además. Sí, sí. Muy bien producida, todo bien dirigida. Sí.